¡Hola amigos! Aquí Luis para Jossel Fitness con un video más. Esta ocasión será un videoblog del cual hablaremos de suplementos. Sé que me he tardado un poco haciendo videos y sobre todo estos videoblogs, pero vamos a empezar a darle más prioridad también a estos videoblogs que yo sé que son importantes para ustedes porque la información que puedo compartirles puede ser necesaria para todos ustedes, ya sea si la conocen o si no la conocen para que tengan una opinión diferente o pues aportarles algún conocimiento o si no creen o no están de acuerdo con lo que yo diga, pueden compartir sus respuestas. Y bueno, en esta ocasión es una reseña sobre este suplemento que se llama Super Pump Max. Hay una versión antigua de este suplemento que se llama Super Pump 250. Ese suplemento es la versión pasada de este, pero esta es una versión mejorada y es un pre-entreno o pre-workout. ¿Qué es lo que es un pre-workout o un pre-entreno? Haré un video específicamente de lo que son pre-workouts o pre-entrenos donde hablaré qué son. Pero bueno, vamos a hablar de este suplemento y vamos a hacer rápido lo que es. Un pre-workout es un estimulante del sistema circulatorio, es un estimulante del sistema cardiorrespiratorio y es un estimulante del sistema nervioso. Básicamente lo que hace es acelerar nuestra respuesta y mejorar nuestro rendimiento. Este suplemento lo he tomado ya bastante tiempo, es uno de los que más me ha gustado. Anteriormente llegué a usar el Jack o Jack 3D como mucha gente lo llama. Y también llegué a usar el Ampeth Nose. He usado el One More Red. Pero bueno, básicamente lo que son todos estos suplementos pre-entrenos o pre-workouts son estimulantes. Su valor calórico es muy bajo porque muchas personas llegan a preguntarme si un pre-workout o un pre-entrenos no va a ser que suba de peso. Y la respuesta es no. Realmente su valor calórico es muy bajo, no tienen casi azúcar. Hay algunos que tienen azúcar en específico este no. Bueno, vamos a hablar ya de lleno de lo que es este suplemento. El Superbump Max me ha funcionado muy bien. También en los últimos meses que lo he usado, he comprado aproximadamente unos 4 de estos por periodos. Lo he reciclado, no lo uso más de 2 meses seguidos. Lo he usado un mes y lo dejo de usar y luego otra vez otro mes o tal vez dejo pasar 2 meses. Esto por los ingredientes que tiene. Y pues bueno, vamos a hablar de los ingredientes que tiene. En la portada vienen los ingredientes principales. Trae 4 gramos de citrulina, 4 gramos de leucina, 1 gramo de carnipure y no trae colores artificiales. Lo que dice que va a ayudar a la musculación o al crecimiento muscular, el rendimiento, la energía y la hidratación. El sabor es ponche de frutas y dice que es el pre-workout de última generación y que vas a tener una experiencia muy buena con este suplemento en los entrenamientos. La verdad es que yo me he sentido muy bien cuando uso este suplemento porque usando otros pre-entrenos anteriores he sentido náuseas. Algo de picazón en las extremidades como en tus brazos. Esto por la deshidratación yo creo que ocasiona esto lo sentí con el Jack. Con otros suplementos no lo llegué a sentir esa sensación. Y bueno, lo que va a hacer este suplemento es aumentar tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial. Así que si tienes algún daño cardíaco o defecto congénito cardíaco o si tienes problemas de presión arterial o cualquier otra cosa, mejor consúltalo con el médico. Y de hecho aquí lo dice, atrás debes de consultarlo con tu médico para ver si puedes consumir este tipo de productos. Y aún así no tengas ningún tipo de enfermedad crónica o aguda o cualquier tipo de enfermedad en tu sistema cardiorrespiratorio, o sea en tu corazón, en tus pulmones. Deberías ir a consultar a un médico porque no queremos tener problemas en el gimnasio, ¿verdad? Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que son los ingredientes de este suplemento. Tenemos 10 calorías por un scoop, que son 16 gramos, 3 gramos de carbohidratos por scoop, por cada 16 gramos. Por lo tanto, lo que le dije, casi no tiene calorías, no tiene grasas, ni tiene proteínas, pero tiene aminoácidos. Tenemos vitamina C, 30 miligramos, tenemos benzina, de 79, 80 miligramos. Tenemos vitamina B6, 3.4 miligramos, vitamina B12. Tenemos ahí un pequeño complejo de vitaminas B6 y B12, que son vitaminas que nos van a ayudar al rendimiento. Tenemos calcio, tenemos fosforo, tenemos magnesio, tenemos sodio. Y esos que les acabo de leer son estos en la parte superior, aquí abajo. Tenemos lo que son las mezclas primarias de nuestro suplemento, lo que lo hace especial y diferente a todos los demás. Tenemos lo que es Myobold Electro-Hidratation, o sea, básicamente esto es lo que nos va a dar hidratación con algo de taurina. Calcio, glicofosfato, sodio, glicerofosfato, dimagnesio, dipotasio, fosfato, lo que son minerales que nos va a ayudar a ir a hidratación. Hay estudios que dicen que el sodio glicerofosfato y el calcio glicerofosfato se absorben más fácilmente, por lo tanto hay mejor hidratación. Luego tenemos otra mezcla, que es la mezcla Nitric Oxi-Endurance, que es la que nos va a dar el rendimiento. Y va a estar formado por L-citrulina, que es un aminoácido importante para un video hablamos sobre citrulina. L-Carnitina y L-Taprate, que básicamente es el Carnipure. L-Ornitina, L-Aspartato y Beta-Bulgaris, que es una raíz. Entonces, esto es lo que nos va a dar el rendimiento y lo que nos va a dar la producción de óxido nítrico que nos va a dar la solidarización finalmente. La L-Carnitina es un aminoácido desproductor del óxido nítrico porque se convierte en arginina. Y bueno, hoy en un video hablamos sobre ese ingrediente en específico que es importante que lo conozcan. Y luego tenemos otra mezcla, que es el Brain Change M-Tor Stimulation Blend. Entonces son PCAs o aminoácidos, Brain Change Amino Acids, que son aminoácidos de cadena, que son L-leucina, L-isolucina y L-evalina. Para no meternos mucho a fondo, nos va a ayudar a la síntesis de proteínas. Y luego tenemos otra mezcla, bueno, cuatro mezclas hasta ahorita. Tenemos el Fosfo Drive Signaling Complex. Esto lo que es fosfo, pues tiene que ver con lo que es creatina. No sé si no han escuchado hablar de creatina, obviamente si están involucrados en el fitness, en el gimnasio. Entonces si son principiantes, seguramente han escuchado hablar sobre lo que es creatina. No es un esteroide, y haré otro video hablando sobre creatina específicamente. Pero bueno, así para darles algo rápido, lo que es creatina es creatina non-fosfato, simplemente a lo que es el ATP. ATP es adenosine trifosfato, lo que es la fuente principal de energía de nuestras células. El ATP es un suplemento que causa controversia, pero hay estudios que demuestran su eficacia y realmente es uno de los suplementos que sí funciona y está demostrado científicamente que tiene beneficios. Ese complejo va a tener creatina monohidratada, 1.3 gramos, o sea que si toman tres escudos van a tener casi cuatro gramos de creatina por tres escudos de esto. Por uno solo va a ser 1.3, tenemos magnesio, creatina, chelate, que es lo que es la creatina monohidratada, es la marca de la creatina. También tenemos lo que es el Cognit Drive Acceleration Matrix, que es acelerador cognitivo, lo que va a hacer es acelerar nuestro cerebro, es la cafeína específica. Que hay una controversia ahí de cómo nos acelera, pero en realidad es un inhibidor de las células cerebrales, o sea de las neuronas. Esta última mezcla Cognit Drive Acceleration Matrix, o acelerador cognitivo, que nos proponen nombres así muy fancies. Va a tener eletirucina que ayuda al transporte del ATP a las células, finalmente es lo que ayuda, va a tener cafeína, mucha cafeína. Y bueno, ya les hablé de los ingredientes que tiene muy rápidamente, y si ha funcionado o no, ya les dije, si no ha funcionado. Este es mi pre-entreno, mi pre-workout favorito, hace falta que probemos otros más en el mercado, a ver qué tan buenos resultados me dan. Y una recomendación, bueno, dos recomendaciones muy importantes que deben seguir antes de usar este tipo de suplementos, es que consulten a su médico antes de usar cualquier, hagan sus propias investigaciones, por lo que trato de motivar con estos videos que todos ustedes, hagan sus propias investigaciones, empiecen a interesarse, a saber más, en no llevarse de una sola opinión al respecto, y formar su propio criterio a eso nos va a llevar a mejores resultados. Y la otra recomendación es, no compren estos si son principiantes y nunca han hecho ejercicio, no lo recomiendo, porque en realidad estos son estimulantes, y lo que va a hacer es que no van a saber si en realidad les está haciendo efecto o no, porque nunca han entrenado, entonces no saben cómo, se deben de sentir cuando están haciendo ejercicio, porque es una sensación bastante increíble, creo que es algo por lo que muchos de nosotros entrenamos, por la sensación que nos causa el entrenar, el enfoque, lo que se llama pump, todo eso, bueno, entonces les recomiendo que si son principiantes no usen esto, entrenen un tiempo sin entrenos y sin suplementos, a ver cómo se sienten, si creen que sus niveles de energía están bajos, o si creen que necesitan una ayuda más, por ejemplo, yo ahora me estoy empezando a levantar a las 5 de la mañana, para poder entrenar a las 6, entonces este me ayuda en las mañanas bastante, para aguantar todo el día y poder estar para ir a la escuela, y no lo recomiendo usarlo en la noche tampoco, les va a causar insomnio seguramente, a mí me ha causado insomnio, cuando he entrenado en la noche, llevo a mi casa, tomo mi proteína y mi cena, y después esta cosa ya me la había tomado antes de entrenar, entonces no puedo dormir, o batallé para dormir, nunca teníamos problemas para dormir, pero honestamente he batallado para dormir, ustedes van a tener que tomar agua, eso es como cualquier suplemento, y en su vida diaria para llevar una vida más sana, deben de aumentar su costa de agua, yo recomendaría que aumentaran 3 litros, 4 litros de agua, a su vida diaria de su peso, y pues bueno, eso sería todo por ahora, y los dejo para el siguiente video vlog, más contenido y más información pronto, y bueno, no olviden darle like aquí abajo, cuando tengan el video de pre-workout, voy a poner un enlace aquí, para que le den like, y no sé, no, voy a poner un enlace aquí, sobre entrenos, o pre-workouts específicamente, en general, ok, bueno, no olviden darle like, espero que les haya gustado el video, les haya servido la información, si tienen dudas, no olviden comentar, meterse a la página de Facebook, ahí pueden hablar conmigo, por mensajes personales, con gusto de aquí para ayudarlos, y espero que vayan muy bien en sus propósitos, de este año nuevo 2013, nos vemos, Luis para Joseph Fernández, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501